Hace más de dos años entraron a esta casa dos proyectos que tenían que ver con agravar las penas para aquellos que corrieran pruebas de velocidad ilegal o las conocidas picadas. Un proyecto que presentó el entonces presidente de esta casa, el diputado Sergio Massa, y que fue conocido como Ley Tayel, y otro de los proyectos era la Ley Kevin en honor a Kevin Sedano y a la lucha que ha llevado adelante desde su fallecimiento su mamá, Vivian Perrone, desde Madres del Dolor. El primer motivo por el cual pierden sus vidas los jóvenes desde entre 15, Kevin estaba por cumplir 15, a 30 años, Tayel, o sea que la estadística dice de 15 a 30, pero Tayel tenía 6, es por los hechos viales, es por las muertes viales. Entonces es muy importante lo que ustedes decidan, es muy importante este proyecto consensuado y vuelvo a decir, felicito que desde la oposición y desde el oficialismo se hayan puesto de acuerdo en tratar estos proyectos.